Hola, soy Anira Tenea de Guzquizapilco, estudiante de arquitectura de la Universidad San Martín de Porres y puedo estudiar en esta universidad gracias a beca 18. Yo escogí la Universidad San Martín de Porres porque es una institución reconocida por su excelencia académica. También cuenta con una gran infraestructura, modernos laboratorios, como el de topografía y medios digitales. Estos recursos no son solo espacios físicos, sino oportunidades para aplicar lo aprendido de manera práctica, lo que fortalece mi aprendizaje. Recientemente hemos trabajado en un proyecto de diseño utilizando herramientas digitales avanzadas del laboratorio de medios digitales. Considero que otro beneficio que la carrera ofrece son los convenios de la Universidad de San Martín de Porres. La beca 18 no solo es un respaldo financiero y un acceso a educación universitaria, también te abre las puertas a estudiar en instituciones como la UCMP, que ofrece una formación integral y conexiones que amplían nuestras posibilidades profesionales. ¡Gracias!